Hola. 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 Quería anular un teléfono. Sí, claro, me da un teléfono. Gracias. Oiga, pero este no es un DN. No, es el de mi madre. ¿Y la línea está a los personales? Sí. Pues entonces va a tener que venir ella. Es que no podrá venir. Pues tendrá que firmar la autorización. Es que no la va a poder firmar. Necesitamos firmar para bajar la línea. Pero es un poco complicado. ¿Por qué? Porque esa fuerza. No, no pasa nada. Es una contradicción. Lo siento, me acompaño el sentimiento. No, no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Claro que pasa. Decimos mucho no pasa nada. Cuando pasa es, pasa mucho. ¿Pensas que lo hacemos? Eh, sí, sí. Yo cuando murió no decía no pasa nada. Decía es una puta mierda. Pero nos gustaba que la gente estaba incómoda. Porque en nuestra cultura tenemos eso de ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás? Bien. Y usted pasa si es una mierda. No suficie es muy bien porque a usted tampoco le digo no saber si es cuestión bien o no. Yo a veces digo vamos tirando así como con iniciar una conversación. Pero ya sí. Toda la gente le dice voy tirando y te dice Ah, pues muy bien. ¿Pero? ¿Muy bien de qué? Ir tirando no es muy bien. Ir tirando es una puta mierda. Por eso yo nunca decía no pasa nada. Porque me daba rabia decir no pasa nada. Pero bueno, ahora realmente hace tiempo que no pasa nada. Fui al psicólogo para superarlo. A un grupo de terapia. Muy típico. Toda la gente diciendo He perdido a mi madre. He perdido a mi novia. Que también eso de decir He perdido tienes delante. He perdido. Como si tuviéramos que encontrar nosotros. Pero bueno, la verdad es que me fue bien. Y ahora pues ya hace cinco años que está muerta. Quiero decir que ahora ya realmente ya lo tengo superado. Muy bien, Leal. Gracias. Mire, si quieres dar de baja la línea. ¿No te parece bien? ¿Qué? 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 Bueno, si está muerta. Sí, sí, muerta, muerta. Pues como que es lo que debe hacer. Al principio la llamaba desde de cuando. Pero ahora ya hace más de un año que no la llama nadie. Pensé que un año sin llamadas era señal de que todo el mundo sabía que estaba muerta. Y ahora pues debería anular. Entonces, todo. Ah, pues tiene que llamar al servicio de atención al cliente. Por favor, una mano. Te lo pido por favor. Me pone de los niños. Es que he llamado muchas veces y me provoca angustia. No hay forma de hablar con una persona humana. En qué ejercicio tiene un chulo. Y cuando sale la sesión de las opciones que hay como 5.500. Si quiere realizar su factura, marque lo. Si quiere una consulta sobre el servicio de un min macro. Si quiere dar de alto una línea, que tenía marque tres. Y así hasta quince en una relación que tú buscas porque no hay una canción que diga si quiere dar de base terminal de su madre muerta. Marque, Marque.